Creo que ya ha pasado suficiente tiempo de la moda Battle Royale para poder definir cuál es el mejor en smartphone ¡Ojo! ¡Ojo, weón! ¿Escuchaste bien? En smartphone, si lo hacemos de consola, si lo hacemos de PC, evidentemente cambiaría un montón este top De hecho, ninguno de estos juegos va a salir en la lista Pero oye, la verdad que estamos hablando de smartphone, mi canal es de smartphone, así que estamos en la mejor posición Si ustedes tienen activa la campanita y les va a llegar obviamente todas las notificaciones de todas las encuestas que saco de los videos Aquí tenemos la siguiente encuesta ¿Cuál es el mejor Battle Royale para móviles según ustedes y por qué? Esto irá en el video de mañana, en el video de hoy obviamente hubieron 8100 votos Siempre hago encuestas de este tipo por si ustedes quieren participar De hecho, saco siempre los mejores comentarios de ahí Pueden activar la campanita para que les llegue la notificación Siempre les llega la web, así que el tío YouTube le da la gana de notificarte Porque si no, si anda mala onda, no te va a notificar la web Pero bueno, tenemos los siguientes resultados 8100 personas, de los cuales 69 votaron el PUBG Mobile 4% Fortnite Mobile 22% Free Fire 4% Creative Destruction Y 1% de Ignite Out No sé cómo mierda se dice Estos son bastantes personas Quizás no se compara a los millones de personas que lo jugamos Pero oye, la verdad que obviamente es mucho más aceptable que lo hiciera por ejemplo un canal de PUBG Un canal de Free Fire, un canal de Fortnite Porque obviamente, weón, si lo hace un canal de Free Fire por ejemplo Obviamente va a ganar el Free Fire, pero como este es un canal donde hay muchas personas Referente a diversos juegos móviles, no a un juego móvil en general Pues sí que puedo hacer yo esta pregunta Así que bueno, comencemos Para poder responder a esta pregunta moldeada por los dioses del Olimpo Por Zeus, por Zeus, mi hermano Zeus Yo soy el padre de Zeus El tío Tracher es el padre de Zeus Pero bueno, la verdad que hemos puesto los 5 de mayor impacto O los 5 más populares Para ello he obviamente puesto PUBG Mobile No puse que era de likespin No puse que era de Timmy No puse que era live Simplemente el PUBG Mobile También tenemos Fortnite Mobile Free Fire Creative Destruction Y Gnace Out Creo que Gnace Out Hay que sacarlo inmediatamente 1% Weón, 1% 8100 Serían 81 personas, weón O sea, nada Nada De hecho yo creo que es hasta aproximado Hasta una pura persona pudo haber votado Gnace Out Y aún así hubiera salido 1% Ya que esto es aproximado No te va a salir 0,1 Pero bueno, la verdad que Gnace Out Lo dejamos a un lado Ya que, lo siento amigo A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Pero, lo siento Creo que no tiene suficiente impacto Ahora, tenemos los siguientes 4 juegos PUBG Mobile Fortnite Mobile Free Fire Y Creative Destruction Que empiece este desafío, weón Por un lado tenemos Creative Destruction O CD CD de copia descarada, ¿no? Weón, humor culiao Fome de este canal, weón Pero bueno Creative Destruction Es un juego que se basó en Fortnite Evidentemente, weón O sea, se nota lejos, weón Es un buen juego A mí lo que me molesta Obviamente son los bots Tiene una comunidad Pequeña Sí, la verdad que es pequeña Comparado a Fortnite Comparado a PUBG Comparado a Free Fire Sí que es verdad Que es una comunidad pequeña Se podría comparar Por ejemplo A comunidades como Gnace Out O incluso del nuevo Cyber Hunter Que sí Que sé que son De la misma desarrolladora Pero eso no importa La verdad que la comunidad De Creative Destruction Sí que tiene bastantes jugadores Pero no se podría comparar A la comunidad De los demás Battle Royale Es un buen Battle Royale A mí me parece que sí A mí me parece que sí Es un buen Battle Royale A mí me molesta mucho Los bots Ya es Por eso yo no los juego Por eso no los juego Por los bots Otra cosa es porque Me borraron la cuenta Los de Nity Ace Me tienen la media mala Por hablar mal del juego Así que Por ahí lo tengo Por ahí lo tengo Pero a mí me parece Un buen Battle Royale Para smartphones Luego tenemos en segundo lugar A Free Fire A Free Fire A tu tomas Por la entretención Al fin y al cabo El motivo de jugar Free Fire Es la entretención Weaver Y uno de los comentarios Que más destaque De Free Fire Es que esto es lo que dice Mira dice Ravix Aunque no tiene Los mejores gráficos Tiene su encanto Con menos bots Tiene mucha razón Las tirolesas Surfear Los personajes con habilidades Y etc Este comentario ¿Tiene razón? Pues sí que lo tiene Free Fire es lo que es Un juego weón Un juego tiene que entretener Muchas veces me he pillado Con comentarios que defienden A PUBG En donde dicen Que es más realista Pero si un juego No es mejor Por ser más realista No es mejor Porque uno tenga Más descarga weón No, nada que ver Nada que ver Pero bueno Tiene mucha razón Este comentario de Free Fire De que no tiene Los mejores gráficos Pero sí que es muy divertido Tiene menos bots Que Creative Destruction Y que PUBG O sea que puede jugar Con muchas más personas reales Yo diría que incluso Las 50 personas Con las que juegas Son reales Tirolesas Las tirolesas son bastante Entretenidas Utilizarlas Sobre todo para salvarte Del círculo Y transportarte A otros lados La verdad que sirve Bastante surfear Bueno Eso es más como para tirarse Eso no lo destacaría tanto Pero los personajes Con habilidades Sí que sí Los personajes con habilidades Son lo mejor de lo mejor Desde aquí Un besito a todos Bueno Hasta tal tío Especias weón ¿Qué hace especias weón En Free Fire? ¿Quieren que juegue Free Fire? Especias por favor Dales una oportunidad Pero bueno La verdad que a mí me parece Este fue el mejor comentario De Free Fire Este es el Battle Royale Menos recomendable Aunque no me crean Weón Fortnite Mobile Es el menos recomendable De todos Y después diremos ¿Por qué? Fortnite Mobile La verdad que tiene Bastantes problemas Hoy en día Ya le hemos dado Suficientes meses Para poder ver Cómo serían los resultados Finales Pero aquí tenemos Un comentario De bueno No sé hablar japonés Weón Lo siento amigo mío No podré Decir tu nombre Correctamente Pero bueno Dice Yo me puedo dar el lujo De jugarlo en mi iPhone Los que votaron que no Es porque no tienen Un buen móvil Para correrlo y probarlo Es una maravilla Si es verdad Muchas personas dicen Que Fortnite Mobile Es una basura Porque ni siquiera Les corren Ni siquiera Ni siquiera Pueden probarlo Para poder decir Si el juego Es bueno o no Ya te lo digo yo Que es malo Ya te lo digo yo Que es malísimo Fortnite en Android Pero bueno La verdad que A mí me sorprendió Después pasamos Obviamente A PUBG Mobile Seguramente es el más votado De todos Por general De todas las personas Ya que este fue el juego Como que innovó El género Si yo creo que PUBG no se hubiera lanzado A Mobile Yo creo que Fortnite no se hubiera lanzado ¿Sabes? Si yo soy sincero Yo creo que Si PUBG no se hubiera lanzado A los móviles Fortnite no se hubiera lanzado A los móviles De verdad De verdad Además PUBG tiene el mejor Estadística En cuanto a jugadores En cuanto a ventas En cuanto a todo Es mejor en estadísticas Más que Fortnite Más que Free Fire Más que todo Lo único que le gana Free Fire en estadísticas Es en cantidad de jugadores Pero no Acá hay otro comentario De PUBG Que dice PUBG es el más completo de todos Tiene un gran nivel de realismo Que eso yo no lo tomo en cuenta Como dije anteriormente El realismo no define Cual es el mejor juego Porque si comparas El realismo de Fortnite Con PUBG Pues no No tiene por donde compararlo El Fortnite no es realista Pero es más entretenido Lo cual lo hace Un mejor juego Porque un juego Es para entretener Graficazos Graficazos Si tiene muy buenos graficazos Muy buena jugabilidad Excelente Muchos detalles Que resaltan Una cantidad inmensa De tanto de contenido Bla 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 Pero para abajo Eso es lo que dice La verdad Que es un juego De mucha calidad Que merece Estar en el puesto Número 1 Pues no se No se Entonces Para el menos recomendable De esta lista Yo dejaré A Fortnite Mobile La verdad Que este es el menos recomendable De todos Ya que tiene una optimización Malísima Aún teniendo Un dispositivo De gama alta De 600 700 800 euros Los resultados Son bastante Mediocres Es mejor Que tengas una PC De 200 euros Y te va a correr Mucho mejor Que en Android Es verdad Es verdad Si se Que si hubiera hecho Este video De consola O de PC Fortnite seguramente Sería el número 1 El mejor Battle Royale De todos Pero en esta ocasión Pues no lo es Lo siento Pero no lo es Fortnite Mobile Yo lo dejo Como el menos recomendable Como segunda opción Y si es que te gusta Demasiado el Fortnite Será Creative Destruction A lo que me refiero Si tu vienes De Fortnite De PC Fortnite De Playstation 4 Y quieres jugar Algo similar A Fortnite Porque obviamente No puedes jugar Fortnite La mejor opción Obviamente Es Creative Destruction Que si Que se sabe Que yo lo he puteado Demasiado con los bots Y la wea Y toda la wea Pero oye Es un buen juego Pues si que lo es Como segunda opción Evidentemente Tenemos a Free Fire Fue el segundo Más votado Y en general Yo creo que es el Segundo mejor Battle Royale Actualmente ¿Es el mejor para mi? Pues no No es el mejor Para mi En lo personal Pero para la mayoría Si que es bastante bueno Algo que destaque mucho De varios comentarios Entre esos 600 comentarios El que más vi Que se repetía Es porque lo jugaban Los amigos Si la verdad Que hasta a mi me pasa De repente digo Oye mandemos unas partidas De PUBG Puta a mi no me corre Juego al Free Fire Ya bueno Bueno Juego al Free Fire Y al final Te quedas ahí enganchado Eso si Tengo que decir algo Muy muy importante Free Fire Es mejor que PUBG En entretención Si que lo es Yo encuentro que Free Fire Es mucho más entretenido Que PUBG PUBG a mi me aburre La verdad Que últimamente A mi me aburre Estar corriendo 10 putos minutos Y no encontrarme Ni con Dios Sabes O sea es que No me gusta No me gusta Y obviamente Free Fire Al ser un mapa Más pequeño Partidas más Limitadas Pues si yo creo Que eso es como Más adecuado El smartphone Más adecuado Pero bueno Como siguiente opción También tenemos Al PUBG Mobile El rey de la calidad O sea si tienes un juego Calidad así Muy similar a PC Calidad gamer Así calidad gamer Como muchas personas le dicen Este es el mejor Tiene la mejor jugabilidad Los mapas son Son gráficamente hermosos Si a ti te gustan mucho Los gráficos La supervivencia El realismo Esta es la mejor opción Para ti Pero ya te digo yo Que el Free Fire Es más entretenido Si tu eres de las personas Que quiere irse en el metro Ahí echándose unas partidas Una que otra Ahí con los compañeros Free Fire sería la mejor opción Por lo tanto Mi conclusión Es que muchas personas Me van a putear por esto El mejor Battle Royale Para móviles Sería PUBG Mobile Pero Free Fire también lo es Es una pregunta Muy difícil de responder Porque los dos son lo mejor Los dos son lo mejor Si te preguntas Cuál es el mejor En calidad Sería el PUBG Pero si te preguntas Cuál es el mejor En diversión Es el Free Fire Entonces What? What? Así que lo voy a dejar En sus manos cabros Cuál es el mejor Battle Royale Para ustedes Así que comenten acá abajo Y nos vemos A la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!